¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967 44 00 39. A principios de este mes se conocían los datos del paro en la oficina comarcal del CPECAM, de la roda de la que dependen varios municipios de nuestra comarca. Esta mañana la oficina tenía cola de espera de vecinos de la comarca en busca de empleo o de alguna ayuda económica. Sí, pues que he terminado de un taller de empleo y he venido a apuntarme. ¿Ahora mismo no estás trabajando? No, he estado un año en un taller de empleo ahí en Terazona y ahora vengo a apuntarme. ¿Y cómo están las cosas para conseguir trabajo? Fatal. Hace dos meses empecé a buscar trabajo, como se me acababa esto y con perspectiva yo soy para el comercio, dependienta, y con perspectiva de la campaña de Navidad he estado buscando y nada, no me han llamado para nada. Separada, con dos hijos, sin empleo y buscando una oportunidad para salir adelante. Así nos lo contaba esta vecina de Terazona de La Mancha, población en la que las cifras del paro se sitúan en 916 parados con 6.800 habitantes. Datos que conocemos también en Villalgordo del Júcar, donde el índice de paro es de 96 personas registradas de una población de 1.276 habitantes. Claro, a solicitar una ayuda. ¿Una ayuda? ¿Cómo está el tema de las ayudas? ¿Usted de dónde viene? De Villalgordo del Júcar. Villalgordo, ¿cómo están las ayudas? ¿Le corresponde o no le corresponde? ¿Qué ayuda va a pedir? Pues la última que me queda, 6 meses, esa de cómo se llame, no lo sé. ¿Esa de los 6 meses de los 400 euros? Esa es. ¿Pero entra usted en el cupo? Porque creo que está un poco complicado, ¿cómo es eso? No lo sé, ahora me lo dirán. ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar? Ay, digo, se me ha olvidado ya un montón de tiempo, pues 3, 4 años, 5 posible. Bueno, ¿y usted anteriormente en qué ha trabajado? ¿Por qué encuentra tanta dificultad para encontrar trabajo? Pues porque yo me dedicaba a la construcción, me ya no esticaron una enfermedad en el cuello, claro, no puedo ejercer mi trabajo y me la tengo que buscar por otros sitios. Este vecino lleva 4 años sin trabajar después de una lesión en la construcción que no le ha dejado pensión por ser menor el porcentaje exigido, al margen de que en su profesión las cosas están mal tras la burbuja inmobiliaria. Hoy buscaba la famosa ayuda de 400 euros a parados, aunque aquellos de larga duración no tienen derecho a ella. Peor es el caso de una joven que finalizó su carrera de asistente social hace dos años y que solo ha podido trabajar temporalmente como cortadora de champiñón. Sí, estoy buscando trabajo porque acabé la carrera y no encuentro nada y llevo ya dos años parada y nada, no encuentro ningún trabajo. ¿Qué estudios tienes? Trabajo social. Trabajo social. Y precisamente ahora que en trabajo social es una carrera que casi se estudia o se estudiaba, ¿por qué tenía muchas perspectivas? Pues se ve que con los recortes de Rajoy nos han fastidiado un poco. Luego he estado haciendo otros trabajos, laminando champiñón, de camarera, pero de mi carrera nada. Casos como estos son dramas personales y familiares que se están acrecentando mes a mes por la falta de ofertas de empleo y porque comienzan a acabarse los subsidios de desempleo de quienes sufrieron el primer golpe de esta crisis. ¡Gracias!